El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan Necesitamos un milagro, dos, tres Para toda la familia, para todos los presentes En el nombre de Jesús, Amén y Amén Pueden tomar asiento mis hermanos Juan uno uno, ahí abrimos nuestras Biblias Comenzamos con un comentario Jesús es una reencarnación, una reencarnación única y poco comprendida Usted puede hacer un esfuerzo con su mente y pensar en este instante En que como un Espíritu siendo Dios, se humaniza Tiene una historia lógica, comprensible de nosotros No podía tener Volvamos a Adán Para que usted comprenda a Jesús un poco En Adán, todos pecaron Todos quedamos contaminados en la sangre Todo lo que nace de la unión de un ser humano De dos seres humanos Varón y hembra Todo está condenado A envejecer y morir En el camino aparece el plan De la salvación En el camino Para que todos aquellos que tienen un poquito de visibilidad Lo puedan tomar Pero lo vamos a dejar ahí Dios ofrece A su Hijo, su salvación Pero todos estamos contaminados Llega el momento En que la Virgen María Va a recibir la promesa de Dios Que enviaría un Salvador del mundo Salvador de qué Salvador del inicio del pecado de Adán Cuál es el efecto de esa salvación Se lo tiene que ir grabando muy fuerte El efecto de esa salvación Y lo principal es la resurrección de Jesús En su muerte nos limpia En la cruz nos limpia Y en su resurrección Nos da vida eterna Pero comprenda bien esa personalidad Esta María Desposada Con un marido Que están comprometidos Sucede que No puede José A llegarse a ella Porque José está contaminado Y María también Si María llegó de tiernita A la edad en que concibió a Jesús Que no lo conoce No lo sabemos Está contaminada Que no me vengan con esas historias La inmaculada Y todo No señor Si crece y murió Está contaminada De la sangre No que peco No que peco La sangre de ella Si envejece Usted está contaminado Y aquí no hay nadie Que no envejezca Si usted tiene partida de nacimiento Está contaminado Porque dice partida De cuando nació Esa es la partida de nacimiento Entonces de ahí comenzó usted a crecer Si el niño llega a tres meses Y crece y crece Ya está contaminado Como está escrito El hombre nace Crece y muere una vez Y después el juicio No hay más Entonces María Fue fecundada Por Dios Fue fecundada Como Y según lo dice El libro de Isaías Que es un debate mundial Si María fue virgen Antes Y después del parto Los bautistas Creemos que fue virgen Antes y después del parto Hay una expresión en la Biblia Donde habla de Abrir matriz Pero no vamos a entrar en eso Porque es bien delicado Que no abrió matriz Que si abrió matriz Nos dicen que al abrir matriz El imen se desprende No se ponen de acuerdo Nosotros los bautistas Que somos muy conservadores Entonces creemos pues Que la virgen quedó virgen Antes y después del parto El resto No vamos a discutirlo Sus hijos y los que vinieron Entonces viene Ahí conciben a un ser Es la única forma Que nosotros tenemos La expresión De que ese Dios Se hizo carne Y habitó entre nosotros Dice el Entonces viene El Señor Jesús Y hace el primer nacimiento Y hace el primer nacimiento Espiritual De carne De carne Sino también Del Espíritu Ya lo vamos a ver Lo vimos ayer En Apocalipsis Y van a ir a la par Los dos estudios De miércoles Y viernes Fuimos engendrados Entonces Y ahora tenemos Dos personalidades Igual Jesús 100% 100% 100% 100% Dios Nosotros Compartícipes Con Él Es una similitud Entonces Ahí tenemos Una persona Un personaje Que llegó a la tierra Espero me ha comprendido Un pequeño trayecto Porque yo le puedo hacer Un trayecto Más grande Pero el pequeño trayecto De como Jesús Desde Adán Llega a Eva Para salvar el mundo ¿De qué? Del error de Adán y Eva No vino a salvar Al mundo del diluvio No vino a salvar Al mundo de otras cosas Vino a salvar Al mundo De Adán y Eva Eso es el pecado De ellos dos La contaminación El día que comas Del árbol Del bien y del mal Ciertamente Te morirás Comido que no murieron Sí, pero no lo entendieron Que es cierto Que no murieron Pero comenzaron A envejecer Murieron Usted ¿Cómo sabe que está Contaminado? ¿Por qué se va a morir? Ese cuerpo que tiene Va a ir para el cementerio Le guste o no le guste Por más que vaya al gimnasio Al salón de belleza Usted va a ir al cementerio Es el cuerpo Entonces Ahí tenemos ese Cristo Ya sobre la Sobre la tierra Hasta ahora no tenemos Ninguna gloria de él La única gloria que tenemos De él O ninguna facultad Ningún poder La única gloria que tenemos De él Es lo que el espíritu Lo que los pastorcillos hicieron Los reyes famosos Reyes magos Eran astrólogos Habían visto su estrella En el oriente Todas esas cositas Pero ahorita no tenemos nada Es un chiquito que nace Llega a una edad Donde ya no puede crecer Y ahí da una explicacióncita De por qué Jesús Tiene que retirarse de la tierra A los 33 años ¿Por qué a los 33 años? Las Según lo explican los médicos Y la ciencia médica El cuerpo ya comienza No en decademia En sostenimiento En decadencia Sino en sostenimiento Pero muchos van en decadencia El de él Era un cuerpo extraordinario Yo creo que Jesús Pues dicen que fue carpintero Pero la Biblia Le habla El hijo del carpintero Es raro cuando lo mencionan Como él Yo siempre creo que Estuvo más que todo en agricultura Porque conozco De agricultura Nos predica por todas partes Entonces Tenemos esa situación Jesús ya encima Que a los 33 años Él tiene que ascender Y toda su labor La tiene que desarrollar Desde que tiene 30 años Su ministerio público Que se inicia Presentándose Ante Juan el Bautista En el río Jordán Y entonces Juan Cuando lo ve Dice He ahí El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque los pecados No se quitaban Se guardaban Hasta que él viniera Él es el único Que puede quitar el pecado De la presente Él es el único Él es el único Muy bien Entonces Jesús En una reencantación Única Poco comprendida Que es lo que estoy tratando De explicarle Poco comprendida No le queremos Meter diente A una personalidad Tan hermosa Nos gustan las biografías Nos gusta más leer Qué pasó con Sansón Nos gusta más leer Qué pasó con Goliat Cómo fue que David Le pegó No, 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 no Leemos mucho La personalidad El poder Dios magnificado Dios poderosísimo Dios que Sí Goliat Óigame bien amado Goliat No, a usted no le hace nada Ni David Ni Abraham Ni Abraham Aquí es Aquí Es cabeza de león de juda Es Jesús Hay más Y decía Que muchos de nosotros lo tenemos por lejano No le damos a la persona lo que se merece Lo que verdaderamente es él Lo que sí en sí es él No se lo damos Y él es, por eso le digo, poco comprendida Como creador del género humano Esta es otra reflexión Como creador del género humano Conoce lo más recóndido del ser humano Él nos hizo No, a mí me hizo Dios, no Todo lo que hay en el mundo y en el universo Fue hecho por él, ya lo vamos a ver Él nos hizo La idea de hacer hombres, yo entiendo Por lo que poco que he leído Fue de él Porque aquí hay una situación bien difícil Cuando no sabemos quién fue primero el huevo o la gallina Si usted comprendiera En una forma veraz, así atrevida La personalidad de Jesús Y las cosas que hizo Y cómo las hizo Y cuál fue su intención ¿Cómo enseñó Que los endemoniados no le gusta el agua? ¿Cómo encendió? ¿Cómo enseñó? ¿Cómo enseñó que los endemoniados no duermen? Si usted tiene insomnio, no está endemoniado Está preocupado, pero no es endemoniado Si usted tiene una depresión, pero no está endemoniado No voy a creer con eso Ay, yo estoy ya poseído Muy bien Entonces entra lo más recóndido Entonces si él penetra lo más recóndido de nuestro ser De nuestro corazón y de nuestras cosas Entonces quiere decir que él es el hombre El único que puede tratar con toda su personalidad Oramos ayer en el final de la De la, de la, ¿cómo se llama? De la, de la administración de fe Estábamos orando Por, por el hecho de Del temperamento No, perdón, de los problemas psicosomáticos Que tanto nos están afectando No solamente de ser de mecha corta Y que nos enojamos rápido No, no, hablo de un montón de cosas Que nosotros mismos no nos aceptamos como somos Hay señoritas que dos espinillas las matan Señoritas que no quieren salir a la calle Porque, porque no les crecieron los senos Y otras no quieren salir a la calle Porque los tienen muy grandes ¿En qué quedamos? Sí, porque los tienen muy grandes Ay, no, no, no Entonces, claro Tienen su ley, no se aceptan como son No pueden recurrir a Jesús No, 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 no tienen ese contacto Que es lo que yo trato de fomentar esta vez Que ya no andemos por las ramas No hable con los soldados Habla con el general Y, pero no podemos hablar con él Si no conocemos su idiosincrasia Si no conocemos su origen Él estaba sentado con el padre Y dijo, mira Que regala lo que hicimos, ¿verdad? Este muchacho Se comieron la bola Y le dijimos Que iba a morir Pero ellos pensaban que al comer Y el diablo también El diablo pensaba que si Tomaban ahí Y no más quedaría El diablo pensó eso Ay, ya lo voy a matar Porque el diablo pensaba que a través de alguna simiente de hombre Iba a aparecer el rey de reyes Que era el mesías Y entonces ahí el diablo iba a hacer A matar las simientes Porque ahí el trabajo del diablo Era la simiente, la simiente, la simiente, la simiente Ahora, ahora, tercero Estudiarlo a él Es interesantísimo Pero yo no lo quiero volver interesantísimo Y espero que me comprenda la expresión Yo lo quiero volver embriagante Y usted se emborrache con esto Que le guste Que sienta el vacilón espiritual De saber así, a ciencia, a lo macho, a lo neto Quien mora en su ser Que pueda reaccionar y decir Ya no puedo creer que Dios esté dentro de mí Y el Señor no lo dice Dice, los ángeles, los profetas, los apóstoles Quisieron ver lo que vosotros veis Cristo en vosotros la esperanza y gloria Pero no lo realizamos ¿Por qué vienen las depresiones? ¿Por qué viene la soledad? Yo le decía el otro día al Señor Y fue maravilloso lo que me dijo Mira, me dijo Mira, le digo yo Tengo rato de estar solos Mis hijos salen, entran Y como siempre estoy bien Y pues ni siquiera me preguntan Además de malcriados Y cada uno enciende su aire acondicionado Y ahí ya no le escuchan Tenemos que hablarnos por teléfono De cuarto a cuarto Pero ves que los apagan O están hablando Entonces es raro pedir auxilio Yo soy muy poco para pedir auxilio Yo le digo Yo le digo No sé si Eso fue hace rato Yo necesitaría a alguien No de, sino que para una atención Me he hablado Pensaba En una enfermera Pensaba en un enfermero Pensaba en una cosa Por las cosas que tengo mal Pensaba Y una enfermera bonita Pensaba que se quedara a dormir Y se quedara Profeta Acaso no tiene derecho El hombre a traer a una hermana Por mujer Dijo Moisés Cualquier cosa Ahí en el, ahí agarre el número Entonces viene Y yo le estaba Pero así Melancólicamente Y me dijo Mira me dijo Tu ex esposa ¿Cuántas veces Te llevó al hospital? Uy Le dije Ya se portó muy bien Uff No hombre Cada vez que yo me enfermaba Ella insistía Una vez me trajo de la playa Con una palpitación De 22 palpitaciones Por minuto Casi muriendo Se lo advierto Lo que toman Pastillas para el corazón No se le ocurra Tomar el red bulo Y se va a morir Y entonces Y fue tan grande El efecto que movió El marcapaz Entonces me trajeron A una computadora Me llevaron Me levantaron Todos Ella siempre estuvo Vámonos ya No, no Yo no quiero Vámonos No, no Yo no Vámonos Llamé al doctor El doctor llamó Y llamó al doctor Y siempre se preocupó Y siempre me llevó Y siempre estuvo a mi lado Y siempre durmió ahí No puedo quejar Yo de su servicio Si, no, no Siempre Llamando a doctores Comprando medicina Todo Y yo se lo dije Señor Esto me pasó Pero me dijo Bueno ¿Cuánto tiempo Tienes de estar solo? En esa época Le dije Bueno Cuatro años Y me dijo ¿Cuántas veces Ha sido en el hospital? ¿Cuántas veces Te operaron Cuando estaba Tu esposa? Pues De las rodillas Hemorroides El corazón No, no Mata ¿Cuántas veces Te han operado Y que no está? Nunca ¿Cuántas veces Has tenido que salir De emergencia Para el hospital? Nunca Y te hago una cosa Que está más viejo Que cuando ya estaba ¿Quién es el suficiente? ¿Tu esposa o yo? Usted puede ver Si usted reacciona Se lo digo Porque me pasó a mí Pensando que me iban a traer Una doncella Como a David De 17 años Para que me calentara Los guanetes ¿Entiendes? Y es que buscaron Por todo El asunto Este Y le llevaron La mujer Porque su afición Era a las mujeres Vemos colegas Entonces Este Y le llevaron La mujer más bella De todo Israel Se puede usted imaginar La más bella Y se la pusieron Para que le calentaran Los pies Lo calentó Tanto de los pies Que el hombre se murió Si lo hubieran dejado Si la mujer Hubiera durado más Porque no era La mujer Lo que le iba a calentar Los pies Era su señor De quien eran Bien amigos Se jactaba Dios se jactaba Y él se jactaba De la amistad Que había entre él y Dios Se jactaba Y muchos de nosotros Nos da vergüenza Y usted Y yo me jactaba Y me acaban de contar Un asunto ahí De un problema De una señora Que casi me metió La cárcel Está muriendo de cáncer Yo no busqué El chambre Mira un pastor Esto y esto Y esto Y esto Yo sé Quien es mi Dios Conmigo No se meta Que va a perder Yo no le hago daño Yo no le hago daño No se meta Conmigo El otro día Un señor Nos echó Humillantemente De un restaurante Humillantemente Nos sacó Por la seguridad La seguridad Estaba en el parque No La quería en la calle Pero ya Gárate Nos dijo No salimos No volvimos más Los meses Se murió Se enfermó Lo llevaron a Costa Rica Para curarse Ya se murió Y uno de sus empleados Quino pastor Me dijo Ya puede volver En paz Que ya no vive Yo sé A quien he creído Y esa es la personalidad A quien yo quiero Que estos estudios Yo quiero que usted Se embriague El poder no está en San Pablo El poder no está en sus rodillas El poder Es cierto Llegamos a él por la alabanza Pero no está en la alabanza El poder está en Jesús Y ese es el que debemos de buscar Ese es el que tenemos que platicar Entonces estudiarlo Hay que embriague Ahora vamos a ver su representación Versículo 1 En el principio En el principio era el verbo La palabra ahí traducida es logos, libros Traducida también es la palabra En el principio era la palabra Si usted tiene una entrevista con Jesús Por más tiempo que le dedique No va a poder Hablar con el tanto Pero entonces viene el Señor Y nos entregó Su palabra Y nos entregó 66 libros Que nunca les han encontrado error Que nunca han podido contradecir Que a todo el mundo Frisa A todo el mundo frisa Todo el mundo Todo se cumple Ya están comenzando Los grandes hombres De dinero Los iluminati del mundo Los que manejan las guerras Están comenzando ya a hacer Refugios Entienden que su palabra Ellos tienen personas Que les hablan de estas cosas Y se reúnen Hablar filosofías Y hablar cosas Como muchas Clubs Se reúnen hablar de filosofías Y tratar de ayudar a la gente Lo cual es bueno Pero están tratando de ser ellos Dios No que se crean Dios No Tienen un corazón Están preparando La venida del mundo Esto, lo otro El fin del mundo La venida Y a la venida del Señor La venida Ya está en el ambiente Pero quien es Él En el principio Siempre fue la palabra Lo que usted tiene en la mano Es el compendio Del pensamiento Del hombre El ser Lo más poderoso Que ha existido Que existirá Sobre la paz De la tierra No la vea De menos La primer forma De que Dios Habla con ustedes Por su Biblia La segunda forma A través de la predicación Y la tercera forma A través del Espíritu Santo Cuando son cosas Que son suyas Y que no pueden decirse En otra forma Yo no puedo decirle a usted No tome el avión Mañana Pero el Espíritu Santo Se lo puede decir a usted Entonces Son las tres formas Pero la principal de todas Es La Biblia La segunda Que muchas veces Menospreciamos Es La congregación Que no sabe la fortaleza Que usted recibe Como Inconsciente o inconscientemente De la predicación La fortaleza Ir comprendiendo Y muchas veces Llegó yo a pensar Que los que escuchan Por La Por la televisión O Pero Pero Con 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 interés Venía contando Un hermano Que suyerno Está en Afganistán Cualquiera de esos Dos lugares Patistán Afganistán Suyerno Está allá Y conoce Y se creo Aquí En el ejército Y dice Que Ve todo 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 Que dice Que hasta lo ve A él sentado Aquí en la iglesia Cuando pasa La cámara Ve Ahí está Mi soy Lo ve Todo Todo Pero Le pone Un cariño Claro Él está Pendiente Muchas veces Esa gente Que está lejos Está mucho más Pendiente Que nosotros Que estamos En una ciudad De estas Lo tenemos De menos Estas cosas En una ciudad De estas Lo vemos Muy así Muy 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 tiradito A la orilla Y Y Y Ahora Él En el principio La palabra Fíjese bien La palabra La congregación Congregate Esto Agenda Si quieres Hablar De Jesús Hasta Agenda Y Aquellos Que viven Solos Como Su servidor Aprovechenlo Hágaselo Con Platique Todo El día Reglame No Tenga Miedo Si está Chulón O no Usted Hable Con Él Si es Amigo Como Cree Que va Tener Que Ponerse Ropa Para Hablar Con Él Y No Está Dentro De Su Intestino Hable Lo que No Le Gusta Si Él Te Hizo A ti Que Vergüenza Hay Entre Un Ternito Y El Padre Es Igual Con Nosotros Yo No Digo Que Que Hable Cuando Quiera No Tiene Quirse A Sentar A Abrir Su Biblia Ni Cerrar So Hable Aprovecha Conocer Ese Ser Que Es Todo En El Universo Es Todo Si Tiene Protección Ahí Tiene Promesa Ahí Tiene Iluminación Dice Y No Sabéis Que Vosotros Tienes La Mente De Cristo Y Tenemos El Problema De Las Oportunidades En Un Cerro Así De Pante De Solicitudes El Señor El Señor Dice Nadie Te Podrá Hacer Frente En Todos Los D De Tu Vida Ahí Están Las Cosas Para Nosotros Que Todos Están Jesús Porque Incluso Moisés Sacó A Todos De Egipto Los Sacó Y Los Llevo Por El Desierto Y Les Dio Maná Y Les Dio Todo Pero ¿Quién Los Introduzco? Introduzco Josué Y ¿Qué Quiere decir Josué Jesús? Él Los Introduzco En La Tierra Prometida Él Peleó Las Batallas Que Ninguna La Peleo Porque Todas Las Las Hizo Jesús Por Él Y Pudo Repartir A Las Doce Tribus Todo El Territorio Que Dios Le Había Dado ¿Cómo Se Llamaba? Jesús ¿Cómo Se culminó La Esclavitud En Egipto? Jesús Jesús Hablaba Yo Con Un Hermano En Cristo Ahora Está Pastoreando En Iglesia Cuando Estaba Pasando Una Prueba Muy Horrible Él Hizo Siete Promesas Estamos Cenando Anoche Y Le Digo Mira Y Las Cumpliste Yo Quería Yo No Se Las Quería Sonsacarme Pero Me Comenzó A Nar De Las Promesas Toda La Cumpli Primeramente Iba a cerrar Un negocio Lo Cerré Como Mi Socio No Quería Cerrar Casi Le Quedó Todo Después Me Dijo Esto Y Esto Y Llegué Al Último Que El 31 De Diciembre El 22 Tenía Que Llevarle A Todos Que Estaban En Mi Celda Pollo Camper Una Cena Completa Pero Cuando Yo Estuve Menos 60 Cuando Yo Salí Llegaron A 200 Entra Deben Cajonada Y Ahí Están La Fotos Ahí Las Sacan La Foto De Las Cajonadas De Cena De Pollo Campero Para La Cancel Y Para Los Policías Se Puso Trabajar Solo En Bartolinas Mandó Hacer Camisas Que Decía Atrás Bartolinas Digo ¿Por qué Haces Eso? Tienes Tienes Comodidades ¿Por qué Haces Eso? No Tienes ¿Por qué Creo En El Medio Fíjate Que Haber Pasado Por Todo Lo Que Yo Pasé No En No Que Mi Vida Que Lleve No Me Si Real No Yo Creo En Yo Creo En Tengo Problemas Ahora Eso Es Lo Que Pretendemos No Solo Que En El Que Que Se En Que En El Si Pero La Palabra El Verbo Era Con Dios Ya Estaba Jesús Con Él Aquí Tenemos Un Problema ¿Quién Hizo Jesús? Se Lo Dejo De Tarea Porque Yo No Sé Vaya A ver Donde Lo Encuentra Al Ver Algún Peste Costal Arrebatado Le Puedo Decir Quien Lo Hizo ¿Verdad? Si Porque No 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 Yo No No Entiendo Es Cuando Entramos A La Eternidad Híjole Pero Ya No Ni Si Quiere El Calculo Infinitesimal Porque El Calculo Infinitesimal Todavía Tiene Resultados Si Hablamos De Números Todavía Tiene Resultados Pero Este No Tiene Resultados ¿Cuál Es la Eternidad? ¿Cuál Es Desde El Principio? Si Quiere Adquirir Una Pequeña Depresa De Con Es ¿Cuál Es El Principio? ¿Dónde Es El Principio? Lo Lo Único Que Sé Que Si El Padre Estaba El Hijo Estaba Eso Es Todo Lo Que Puedo Decirle El Padre Estaba El Hijo Y Aquí Lo Dice El Verbo Era Con Dios Y Ahora Fíjese Bien Aquí Vemos Otra Cosa ¿Por qué Usted Tiene Que Enamorarse De Jesús La Tercera Frase Y Aquí Tenemos Tres V Verbo Que Está Y Pastor La Trinidad Tiene Que Saber Ver Debajo La Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Ya Lo Dije Palabra Congrégate Espíritu Santo Espíritu Santo Es Tu Conciencia Pendiente Que Si Dios Quiere Que Haga Esto No Respetando Siempre Dios Ahora No Le Vengas A Preguntar Como Muchos Muchachitos Me Yo No Debo Ni Cuatro Frases Y Los Borro Si No Se Congregan Yo No Tengo Nada Que Hablar Con Usted Yo Encuentro Gente En la calle Ay Man Hace Poquito Llevo Una Experiencia Muy Buena Entré Una Vente Yo Nunca Casi Nunca Voy Nunca Salgo De Entré Entré Una Venta De De ¿Cómo Se Lleva De Automóvil Y Repente Se Levantan Todas Las Empleadas Que Están Ahí Una De La Iglesia Otras Han Servido Con Nosotros Yo Dije ¿Y Ahora Qué Onda Que Voy Hacer Con Tantas Yo Solo Una Quiero Entonces Si Y Se Cerca Y Todos Querían Foto Después Que Tomaron La Mujer Comienzan Los Varones No Hasta Ahí No Llevo Yo Dije Yo Pero Se Puede ¿Por Que El Habla El Que Habla De Jesús El Vajero Dice Que Habla De Jesús Entonces Aquí Tenemos La Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Lea Su Biblia Lea Su Biblia Porque Dice El Señor Porque Ellos Dan Testimonio De Mi Si Lo Que Pueda Hacer Por Ti Estas Abogando En Vaso De Agua Teniendo Un Dios Poderosísimo Dentro De Tu Ser Que Pueda Hacer Lo Que Tú Quieras Pero Te Va Poner Tus Condiciones Y Yo le Pregunte A Mi Amigo Mira Le Digo Y Esas Siete Promesas Algunas De Ellas Te Las Pidió El Señor Si Me Dijo Tres Que Cerrar El Negocio Que No Me Metiera Más En Otras Cosas Que No Me Explicó Tres Si Se La Pidió Yo Me Fijo En Esos Detalles Porque Cuando Una Persona Y Más Este Tipo Tiene El Abusimiento Que Se Le Salió Una Conversación Cuando Cenamos Y Me Dijo No Se Como Fue Que Dijo Eso No Me Ha Dicho Nada Todavía Ay Dije Yo Este Si Cono Cidio Porque Dije Ay Que 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 Fanfarrón Dijo Dijo Dios No Dijo Nada Y Quien Dijo Que No El Echo Que Tú Le Hagas No Que Se Oídos Sordos No Quieres Que Te Corrida Y En Varias Veces En Su Conversación Me Dijo Es Que Entonces No Era Creyente Yo No Podía Hacer Eso Fue Viendo Todas Las Correcciones Morales Yo No Les Pedí Ninguna Implicación Pero Las Las Fue Dando Las Fue Dando Entonces Bueno El Tipo Conoce Dios Mire Usted Esto Vengo Yo En Un Avión El Hermano Bob George Me Había Estado Fregando Hicieron Un Sermón Solo El Celular Porque Yo Había Estado Hablando Con Le digo Lo Diabólico Que Es Domingo Le voy A Leer Un Documento Que Me Llego Sencillo Sencillo Donde Dice Hemos Perdido La Facultad De Hablar Cara A Cara Sobre Los Celulares Ya En Europa Han Prohibido En Algunos Restaurantes Que Usted Tenga El Celular En Cendido Para Que Goce Su Comida Correctamente Porque Hay personas Que Le sirven Yo Estoy Pensando Muy Seriamente No Se Como Hacerlo Sin ser Pedante Que Le sirve La Comida Y No Se La Come Porque Están Hablando No 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 Hablando Y Luego Otra Llamada Otra Llamada Entonces Yo Estoy Pensando Que Alguna Persona Que Tenga Una Cita Conmigo Que Yo Solo Atiendo Personas Jueves Y Viernes Decirle Mire Por Por Si va Entrar Con El Pastor Apague Su Celular Porque Me Permite Que Le va A Digo Pero Como No Entonces Ese Documento Dice Hemos Perdido La Facultad De Hablar Caracar Pero Volvamos A Lo Que Estamos En El Momento Que Yo Predicaba El Sermón Dante Gebel Que Si recibe De Dios Benigín Recibe De Dios Que Conoce La Gente Que Recibe De Dios Y Conoce La Gente Que No Tiene Alma De Pastor Y Quiere Venir A Pantallar Aquí Gritan Y Dicen Conocen Pero No Tiene El Feeling Adentro No Tiene Lo Todos Predicamos Lo Mismo A Vez Luego Lo Publicaron En Una Revista Y Lo Mandaron Ahora Exacto Lo Mismo Lo Mismo Mismo Que Quiere Decir Que Dios Le Está Diciendo A Sus Profetas Por Favor Hablen De Esto Que Es Necesario Eso Eso Es Como Dios Habla Pero Si Usted No Lo Crea El Señor Está Pagando Tom Lle Que Te Quede Que Quede Yo Hago Lo Que Me Dicen Lo Que Vos Te Guste Chico Quédate Con Lo Tu Yo Seguí Con Tu La Pero Yo No No Por Eso Que Yo No No Be De Con Nada La Respuesta No 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 Hace Tengo Me Un Tengo Un Empeor Ese Que Tiene Que No No Es Que No 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 Esticen No 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 Se Tiene Autoridad Cuando Respeta La Autoridad De Jesús Porque las cosas que mandan de usted son correctas ¿Me entiende? Entonces sigamos ahí Toda la divisa ahí El verbo, el verbo era con, y el verbo era Dios ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ore por mí, hable con el hombre Hable con él Pastor, quiero que me dé un consejo Tengo que tomar una decisión A pura oración y a pura entrega No aguanta el maestro, no aguanta Una hermanita en la iglesia, primero la mató a ella, el señor, a la amante Le dio un cáncer terminal, cosa seria, pero que la esposa la cuidaba Porque no había quien por ahí, un huesito Y la esposa iba hasta Yotuistepec Y cuando murió se trajo las dos hijas del zángano El zángano siguió zanganando Y con prostitutas y con esto y con todo Un día iba como a la una de la mañana cuando tenía doble vía al boulevard del ejército Y frente al lado, se subió en el arriate, pegó con el poste Se mataron las dos prostitutas y él, o sea Bendito tú eres entre todas las malditas, ¿verdad? Así que, así quedó Y así murió Todas sus hijas, no crea que la mujer pereció Todas sus hijas son profesionales, casadas, esto, lo otro Es así, Jesús es su poder Usted lo tiene en su persona Usted es todo lo que necesita Pero no puede ser, no voy a la iglesia porque yo, no señor Ya le dije como habla, lectura bíblica, congregación y sumisión a la palabra del Espíritu Santo Él le va a decir No lo hagas, si lo hagas Dale un buen aplauso al Señor El predicador, ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús, yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería llámanos al 2501-1777 O para más información, marca el 2501-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel